¡Suscríbete al canal! 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 no le estoy pisando es un abrazo de pierna levantate cuerpo yo si puedo es más fuerte el alma que le ayuda a levantarse señorita pero puedo estoy muy cerca de una silla la silla venida pero me da miedo pero será tampoco le di tan fuerte señorita ese dolió el sol es bastante cómodo y por lo visto yo también si eres pues ya sabes también sirvo como el motor soy como se dice polifacético bueno también es una forma de señorita es una forma de verlo así también me han llamado varias veces así que yo no sé yo no sé yo ahora mismo no sé que es derecha que es izquierda ni eso es una mierda oye pero no te caigas pero te ayudo confirmó usted también es cómoda gracias señorita por favor si no sé señorita por favor si no sé me puso la zancadilla verdad ¿dónde está mi sombrero que si quiere estar encima de mí diga lo hay a qué se refiere a ver es cómoda como al motón eso es cierto por eso no moda se pone debajo hay que me caiga sí se que la masa se va a cabrear mucho y estoy decepcionado de ti Ah, lo dudo mucho. Además, obviamente hemos estado investigando a los hermanos de la mina. Y da la casualidad, ¿sabes de qué? Que yo tengo un informe completo de los hermanos que todavía no he entregado. Voy a poner su nombre. Ah, pero ¿sabes escribir esto en vacío o no? ¡Niet, ya está escrito! Ya está escrito, lo escribí. ¡Niet! Aún sé defenderme, señor. En santo mío. Creo que se me quedó un brazo mirando para Pelule. ¡Niet! 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 Es como un despatoso. Un petoso que sabe alcanzarlo. Así que tenga cuidado. ¿El problema? ¿El problema de que la alcance? Depende. Si me mandan en un trabajo es un problema. Si me mandan con usted es una muy buena idea. En lo personal. Oye, no podemos volver así. Hay que... Yo digo que hay que dormir en la paja de jamal. ¡Niet! 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 No lo había visto señorita, sabe que ya no le haría ningún daño. Te has esperado antes por un placer. Ah, técnicamente casi me lo pide. ¿Qué le iba a decir? Aún me ha sobrado algún plato. Quizá aprovecho y me los termino antes de irme a dormir que tengo algo de gula. Yo también tengo otro plato, todavía te voy a comer. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. ¿Por qué hay tanta luz? Eso solamente me hace más calor. Pero sí, creo que es 08. Ah, pero con dos. De estos era suficiente, creo. ¿Alguna vez le he dicho que tiene un...? Su pelo. Es que siempre lo he visto. O con algún gorro. Sombrero. O incluso le tape por completo. Me resulta... ¿Cómo decirlo? Pero... ...bello. Como cuando... La nieve, ¿sabes? Me recuerda al típico prato de... ...de Trigal? Siempre me gustó ese típico prato. Curioso. Gracias. Eh, nieto, no hay de qué. Espera. ¿Qué ocurre? Aquí no hay nada de suerte. Exactamente. Si alguien le pregunta... Somos dos caballos. Creo que no hace falta. Relinchado. Es un buen detalle. Nieto. Disculpe, me tropecé. Pues ya me da falta. ¿Disculpe? Que ya me da falta. Oh, qué bueno. No me molesta demasiado. Eso le iba a decir. Creo que es este... El chaleco del demonio. Es mejor así. Yo le voy a mover esto fresquito al suelo. Yo le voy a mover esto fresquito al suelo. Just dale algo alerte. Supongo. Quieres que descanses. ¿Y me lo dices usted, señorita? No me haga de obligarle a descansar. ¿Y qué va a hacer? Me buena. Gracias. Perro. He hecho que a dormir. Si usted me dice que vaya a dormir, yo voy a dormir, señorita. No se preocupe. A usted también le vendrá bien. Oye, no, no, no. ¿Estás segura de eso? Sí. No, no, no. No, no. ¿Fu? 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 ¿Nietos de desecuadá aquí conmigo? No vaya a ser Bueno Me gusta el riesgo ¿Sabe qué? Creo que lo mejor será Que ambos Nos vayamos a A descansar Sí, que significa ser un mono Yo quiero que vengan a matarla Antes de que vengan a matarla No se preocupe que tengo buena puntería Y a mí no me van a llegar